Y como siempre, los príncipes Tenerla aquí en mis brazos Me paso en las noches pensando en ella Donde quieras que tú vayas Mi amor estará contigo Grito tu nombre en mi habitación Por más que lo intento No puedo sacarte de mi corazón Grito tu nombre en mi habitación Por más que lo intento No puedo olvidarte No puedo, mi amor Has dejado en mí una semilla Que crece lentamente en mi corazón Creo que ya no lo sabe Es bella como una flor Quisiera tenerla aquí en mis brazos Me paso en las noches pensando en ella Donde quieras que tú vayas Mi amor estará contigo Grito tu nombre en mi habitación Por más que lo intento No puedo sacarte de mi corazón Grito tu nombre en mi habitación Por más que lo intento No puedo olvidarte No puedo, mi amor No puedo, mi amor Por más que lo intento No puedo sacarte de mi corazón Tú serás Por siempre serás Mi pequeña, mi niña, mi reina La ilusión verdadera Y yo seré Tu príncipe azul El que guarda tus sueños más bellos Que conozca tus secretos Mi amor Que tú eres mi amor La persona que me hace feliz Que me da fuerzas para vivir Mi amor Que tú eres mi amor Porque tus besos son mi ilusión Porque tú llegas al corazón Y como siempre Los príncipes Tú serás Por siempre serás Mi pequeña, mi niña, mi reina La ilusión verdadera Y yo seré Tu príncipe azul El que guarda tus sueños más bellos Que conozca tus secretos Mi amor Mi amor Que tú eres mi amor La persona que me hace feliz Que me da fuerzas para vivir Mi amor Que tú eres mi amor Porque tus besos son mi ilusión Porque tú llegas al corazón Mi amor Mi amor Mi amor Que tú eres mi amor Porque tus besos son mi ilusión Porque tú llegas al corazón Oh, oh, oh Dulce canto de mar, tan bella como el aroma de su voz Yo solo quería su nombre, por dentro quería besarla Viví en sus ojos lágrimas de amor Yo solo quería su nombre, por dentro quería besarla Viví en sus ojos lágrimas de amor Es difícil saber qué hacer en esta triste situación La lleva a caminar Le pregunte su nombre Y aquella noche ella lo gritó La lleva a caminar Le pregunte su nombre Y aquella noche ella lo gritó Hazme el amor Hazlo por favor Quiero ser infiel Entre tus brazos Desnúdate mi amor Hazlo por favor Rompeme la piel Entre tus labios Hazme el amor Hazlo por favor Quiero ser infiel Toda la noche Sentir tu piel Sentir tu piel Entre mis labios Y como siempre Los príncipes Dulce canto de mar, tan bella como el aroma de su voz Yo solo quería su nombre, por dentro quería besarla Viví en sus ojos lágrimas de amor Yo solo quería su nombre, por dentro quería besarla Viví en sus ojos lágrimas de amor Es difícil saber qué hacer en esta triste situación La lleva a caminar Le pregunte su nombre De aquella noche Ella lo gritó La lleva a caminar Le pregunte su nombre De aquella noche Ella lo gritó Hazme el amor Hazlo por favor Quiero ser infiel Entre tus brazos Desnúdate mi amor Hazlo por favor Rompeme la piel Entre tus labios Hazme el amor Hazlo por favor Quiero ser infiel Toda la noche Sentir tu piel Entre mis labios Música Tres mil Música 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 Me estoy muriendo como un perro abandonado Mi corazón envenenado ya casi deja de latir Me estoy muriendo al saber que no me amaba Este engaño no esperaba Que manera de sufrir Y como siempre, los príncipes Oigan auxilio, es una emergencia, mi corazón me ha destrozado Vengan a darle la mano a ese pobre acabado Vengan a consolarme, tal vez puedan rescatarme Siento que estoy en el último de mis respiros Rueli tramposa, infiel mentirosa, así resultó Tu amor, sin importar, le ha matado a mi corazón Tanto cariño en el mundo y me dejo moribundo Creo que veo que se abren las puertas del cielo Me estoy muriendo como un perro abandonado Mi corazón envenenado ya casi deja de latir Me estoy muriendo al saber que no me amaba Este engaño no esperaba Que manera de cumplir Uno a uno Vengan auxilio, es una emergencia, mi corazón me ha destrozado Vengan a darle la mano a ese pobre acabado Vengan a consolarme, tal vez puedan rescatarme Siento que estoy en el último de mis respiros Rueli tramposa, infiel mentirosa, así resultó Tu amor, sin importar, le ha matado a mi corazón Tanto cariño en el mundo y me dejo moribundo Creo que veo que se abren las puertas del cielo Me estoy muriendo como un perro abandonado Mi corazón envenenado ya casi deja de latir Me estoy muriendo al saber que no me amaba Este engaño no esperaba Que manera de cumplir Uno a uno Me gustaría revivir momentos junto a ti Hoy vivo hundido en esta soledad Y quiero acariciar Y quiero acariciar su cuerpo Me mata los bellos recuerdos No puedo contener esta emoción Y que me llanto Y que me llanto Tu amor Y al despertar Busco el calor Como aceptar Que ya no tengo El más dulce de tus besos Y al despertar Busco el calor De tu cuerpo De tu cuerpo Junto al mío Como aceptar Que ya no tengo Esos más bellos momentos Y como siempre Los príncipes Me gustaría revivir momentos junto a ti Hoy vivo hundido en esta soledad Y quiero acariciar Quiero acariciar tu cuerpo Me mata los bellos recuerdos No puedo contener esta emoción Y que me llanto Extraño tu amor Y al despertar Busco el calor De tu cuerpo Junto al mío Como aceptar Que ya no tengo El más dulce de tus besos Y al despertar Busco el calor De tu cuerpo Junto al mío Como aceptar Que ya no tengo Esos más bellos momentos Música 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 Y como siempre, los príncipes Soy a quien tu corazón eligió El que jura llenarte de amor Soy, soy, soy A quien llenas de tanta pasión Que perdió por ti la razón Soy, soy, soy Soy el que ríe con tus alegrías El que llora si lloras mi vida Soy, soy, soy El que sueña despierto contigo El que muere si no estás conmigo Soy, soy, soy Soy, soy, soy Música Soy a quien tu corazón eligió El que jura llenarte de amor Soy, soy, soy Soy a quien llenas de tanta pasión Que perdió por ti la razón Soy, soy, soy Soy, soy El que ríe con tus alegrías Que llora si lloras mi vida Soy, soy, soy Soy, soy El que sueña despierto contigo El que muere si no estás conmigo Soy, soy, soy Música 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 Un día conversando con mi amiga Me dijo Tengo un terrible problema Él no me quiere Él no me quiere Dije Dije No vale la pena No te conviene No te conviene De verte tan sola y triste Te abrace junto a mi corazón Que iba a pensar que por eso Lacería el amor Y me enamoré de ti Y me enamoré de ti De tu dulce sonrisa De tus ojos color café Y me enamoré de ti El amor ha llegado A tocar en mi vida otra vez Que iba a pensar que mi amiga Sería dueña de mi corazón Mi amiga Mi amor Es como siempre Los príncipes Música Tengo un terrible problema Tengo un terrible problema Él no me quiere Él no me quiere Dije No vale la pena No te conviene No te conviene Al verte tan sola y triste Te abrace junto a mi corazón Que iba a pensar que por eso Lacería el amor Y me enamoré de ti Y me enamoré de ti De tu dulce sonrisa De tus ojos color café Y me enamoré de ti El amor ha llegado A tocar en mi vida otra vez Que iba a pensar que mi amiga Sería dueña de mi corazón Mi amiga Mi amor Música Música Y me enamoré de ti De tu dulce sonrisa De tus ojos color café Y me enamoré de ti El amor ha llegado A tocar en mi vida otra vez Que iba a pensar que mi amiga Sería dueña de mi corazón Mi amiga Mi amor Mi amiga Mi amor Mi amor Oh, oh, oh Tú eres ella, te recuerdo bien, su cara hermosa, bella mujer Tu tierno ángel, hojas de papel, sutil cabello, se lo no sé Eres mi dulce encanto, llena de ilusiones y de fantasías Eres tan solo una flor, con aroma de mujer Eres serpiente con bellos ojos de miel Y como siempre, los príncipes Los culpables son tus ojos, me han enamorado de ti Tus miradas me seducen, me confunden, no sé si es amor Soy tu amigo, perdónase corazón Los culpables son tus ojos, me han enamorado de ti Tus miradas me seducen, me confunden, no sé si es amor Soy tu amigo, perdónase corazón Perdí todas mis fuerzas, gritándole a este corazón Aunque ella solo es una amiga Y jamás había pensado enamorarme así Pero lo mismo te ha pasado a ti Eres mi dulce encanto, llena de ilusiones y de fantasías Eres tan solo una flor, con aroma de mujer Eres serpiente con bellos ojos de miel Los culpables son tus ojos, me han enamorado de ti Tus miradas me seducen, me confunden, no sé si es amor Soy tu amigo, perdónase corazón Los culpables son tus ojos, me han enamorado de ti Tus miradas me seducen, me confunden, no sé si es amor Soy tu amigo, perdónase corazón Tus miradas me seducen, me han enamorado de ti Tus miradas me seducen, me han enamorado de ti Si te vio pasar, te viste que linda estás Si te vuelvo a ver, tus hermosos labios voy a besar Y con una rosa preciosa te voy a enamorar Y como siempre, los príncipes Si te veo pasar, es seguro te invito a bailar Si te vuelvo a ver, yo no pierdo esa oportunidad Si te veo pasar, es seguro te invito a bailar Si te vuelvo a ver, yo no pierdo esa oportunidad Estoy con mis amigos del atopisco de la ciudad Y te veo pasar Y te di pasar, me sonreíste que linda estás Si te vuelvo a ver, tus hermosos labios voy a besar Y con una rosa preciosa te voy a enamorar Si te veo pasar, es seguro te invito a bailar Si te vuelvo a ver, yo no pierdo esa oportunidad Si te veo pasar, es seguro te invito a bailar Si te vuelvo a ver, yo no pierdo esa oportunidad Si te vuelvo a ver, yo no pierdo esa oportunidad Una vez fue una fiesta de verano Había una chica que bailaba, pero no saben cómo Y la miré a los ojos con cuidado Besé su boca, y esto pasó después Me dejó un adelanto y nunca, nunca más volvió Y se marchó, me dejó un adelanto y nunca, nunca más volvió Y como siempre, los príncipes Una vez fue una fiesta de verano Había una chica que bailaba, pero no saben cómo Y la miré a los ojos con cuidado Besé su boca, y esto pasó después Jamás pensé que me enamoraría De una mujer hacia primera vista Me tocó, y lo triste es que nunca más la vi Solo me dio un adelanto de su amor Y se marchó, me dejó un adelanto y nunca, nunca más volvió Solo me dio un adelanto de su amor Y se marchó, me dejó un adelanto y nunca, nunca más volvió Solo me dio un adelanto de su amor Solo me dio un adelanto de su amor Y se marchó, me dejó un adelanto y nunca, nunca más volvió Solo me dio un adelanto de su amor Y se marchó, me dejó un adelanto y nunca, nunca más volvió Solo me dio 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 No quiero verte llorar No quiero verte sufrir Nunca lo olvides mi amor Quiero verte sonreír Sé que ya es muy tarde Para decirte cuánto te amo Yo, cuánto lo siento Desde hace tiempo Quería hablarte Sé De tus mentiras De tus salidas Y de tus engaños Amor Soy el culpable De tu cariño Y de tus errores Te pido que me perdones Te pido que me perdones No quiero verte llorar No quiero verte sufrir Nunca lo olvides mi amor Quiero verte sonreír Unas palabras de amor Voy a dejarte al partir Por siempre serás Por siempre serás mi sol Por siempre serás mi amor Y como siempre Los príncipes Sé Que ya es muy tarde Para decirte Cuánto te amo Yo Yo Cuánto lo siento Desde hace tiempo Quería hablarte Sé De tus mentiras De tus salidas Y de tus engaños Amor Soy el culpable De tu cariño Y de tus errores Te pido que me perdones Te pido que me perdones No quiero verte llorar No quiero verte sufrir Nunca lo olvides mi amor Quiero verte sonreír Unas palabras de amor Voy a dejarte al partir Por siempre serás mi sol Por siempre serás mi amor No quiero verte No quiero te también No quiero verte Lo sé Me di rigidamente OI Que me perdone ¡Suscríbete! Linda morena, debes comprender que el amor ya te llegó Enamorada estás, esa es la verdad, no llores, no, no es tu amor Linda morena, quiero besarte y sentir tu calor Linda morena, quiero enseñarte las cosas del amor Linda morena, quiero besarte y sentir tu calor Linda morena, quiero enseñarte las cosas del amor Baila morena, baila morena, baila morena Y como siempre, los príncipes Bella morenita, ¿por qué estás triste? Sabes bien que yo te amo Ven aquí, entre mis brazos, no llores más, mi amor Ven ya morenita, ¿por qué no te das cuenta? Que yo casi no duermo, pensando en tu mirar No llores vida mía, aquí estoy a tu lado Ángel de mi vida, ven vamos a bailar Linda morena, quiero besarte y sentir tu calor Linda morena, quiero enseñarte las cosas del amor Linda morena, quiero besarte y sentir tu calor Linda morena, quiero enseñarte las cosas del amor Baila morena, baila morena Baila morena Baila morena Baila morena Baila morena Gracias por ver el video